Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. If it bleeds, it leads, que dicen por ahí en los medios, o bueno, más bien los que hablan de los medios, lo que significa en español más o menos como que la sangre vende. Y a falta de sangre, bueno, es el miedo, que vende más que la esperanza. Así somos las personas, nos llama más aquello que tememos que aquello que nos da, como digo, esperanza. Y partiendo de esta premisa tan útil, durante el fin de semana se han compartido artículos y noticias sobre Bitcoin que no tienen ni pies ni cabeza, pero que arrojan miedo sobre la audiencia que lo ve y dice, Dios santo, ¿será verdad todo esto que dicen de Bitcoin? En particular, se ha compartido un programa de televisión nacional española en el que la invitada, Rebeca Jimeno, sacaba toda la lista de cosas negativas que alguna vez se han dicho sobre Bitcoin con o sin base alguna. No sé quién es esta mujer, la verdad. Visto así, esto por sí mismo, la verdad es que habría sido gracioso y sin más habría entrado dentro del mañanero, pero como una noticia hacia el final. No obstante, también encontré comentarios de personas que sí entiendo que conocen más Bitcoin o que al menos entienden cómo funciona la economía, los mercados y los activos. Concretamente, el analista de economía Daniel Lacalle y también un documento de JP Morgan, un banco conocido por ser el banco más grande del planeta. Y ambos, tanto el analista como el banco, sacaron informes o comentarios muy flojos en cuanto a su comprensión de Bitcoin. Así que, comentarios, informes, noticieros, televisivos y demás serán la base del mañanero de hoy. Serán la noticia que cubriré principalmente y luego sí, hablaré de otro par de cosas, como por ejemplo, cuál es la propuesta de valor de Bitcoin. Recordad, antes de empezar lo de la newsletter, podéis suscribiros y recibir un mail los sábados sobre Bitcoin. Si estáis suscritos y no lo habéis recibido, pues decidme, porque creo que le ha pasado a alguien. Bueno, total, que hablemos de esto. Programa de la cadena de televisión 4 sobre Bitcoin. Ya sabéis, cuando Bitcoin sube, todo el mundo empieza a hablar de ello, llega a los medios. No se puede no hablar de algo que vale más de un trillón de dólares y que hace seis meses estaba un 50% más abajo. Total, que como está de moda, llamaron a una tal Rebeca Jimeno, experta en general de las cosas, para que hablase de Bitcoin. Y estos son algunos de los comentarios de Rebeca que voy a compartir con vosotros, así como mis comentarios al respecto de sus comentarios. Un comentario sobre el comentario. Bien, dice Rebeca, ¿podría haber indicio de burbuja sobre Bitcoin? A ver, es que siempre dicen las mismas cosas, parece que salen con un guión. A ver, las burbujas no son malas per se. O sea, una burbuja no es mala per se. Que suba el precio de algo muy rápidamente y se le llame burbuja. Esto no es malo. Ha habido burbujas en la historia y la burbuja lo único que indica es que hay de repente un interés sobre algo. Y ese interés sobre algo te está diciendo que ahí hay algo. O sea, los precios mandan señales sobre el interés de las cosas. Por ejemplo, la burbuja del ferrocarril daba en su día la idea de que, hostias, esto de los ferrocarriles va a molar y esa burbuja lo que hizo fue que entrase mucho dinero, mucho capital que se dedicó precisamente a construir ferrocarriles. Bueno, Bitcoin sigue creciendo y se sigue construyendo sobre Bitcoin, gracias a precisamente esa burbuja que es básicamente que el precio sube debido a que mucha gente compra. Bueno, las burbujas per se no son malas, pero sí que sabemos que se usa la palabra burbuja para referirse a algo que sube sin sustento, lo cual me lleva a la idea de antes de que se usa un poco el miedo aquí. Además, es gracioso que durante el reportaje en la televisión, así como que no quiere la cosa, en la pantalla se ve un gráfico o se ven imágenes, una de las cuales que se repite es vende Bitcoin. No sé si es a propósito, pero seguramente sí. Vale, también dice Rebeca, es una moneda virtual que no sirve para comprar casi nada. Mira, pues como las divisas que pierden valor a decenas de porcentajes mensuales, como por ejemplo el peso argentino, sí que te sirve para comprar, pero realmente no te permite comprar lo mismo de un mes para otro. Pero bueno, independientemente de eso, que sea aceptado Bitcoin como dinero directamente o no, en mi opinión no es importante, siempre y cuando existan mercados como existen para cambiar de una divisa a otra y usarla para el medio de pago. O sea, si no te aceptan Bitcoin directamente, pues puedes atesorar Bitcoin y cambiarlo en el momento del pago por una moneda que sí, que legalmente te acepten. También dice Rebeca, no ofrece rendimiento. Mira, como las casas, que tampoco ofrecen rendimiento. Decir esto en España es atrevido, ya que en España la inversión en ladrillo es la inversión por definición. También dice Rebeca, es altamente volátil y muy arriesgada la inversión en Bitcoin. Palabras que yo creo que se sueltan más por el impacto que tienen. Al final, ¿qué es la volatilidad? Bueno, es una medida de lo que se mueve un precio. ¿Y por qué es mala? Porque se mueve mucho. A ver, si se mueve mucho hacia arriba, que es donde más volatilidad tiene Bitcoin, eso nadie diría que es malo. O sea, oh, qué volátil es esto, no hace más que subir. Vaya, mi dinero cada vez vale más. A nadie le preocupa esto, señora. O sea, el riesgo se puede medir de otra manera o se puede comparar con el riesgo de tener euros y podemos llegar a la conclusión de que probablemente el euro es más arriesgado. Al final, si tú tienes euros o Bitcoin, ¿qué tienes? Bueno, en el caso de Bitcoin, tienes un activo que sube de precio frente al euro y es verdad que sí, a veces baja. Bueno, es volátil. Pero si tienes euro, tienes un activo que lo que hace es que baja constantemente, a menos de su capacidad de compra, de poder adquisitivo, baja constantemente durante la historia. Entonces, ¿qué es realmente más arriesgado? ¿Una muerte segura o una potencial muerte? Bueno, a mí me parece que morir seguro es más arriesgado siempre. Pero bueno, eso en cuanto a la boteridad. Dice, la subida de Bitcoin hace efecto llamada a nuevos inversores. Pues sí, yo creo que este es un mensaje que quería... O sea, ella salía con su guión, ¿vale? De cosas malas que tenía que decir. Pero realmente, entre cosas malas, se le escapó este comentario, que es hasta cierto punto positivo. Y es que dice, esta subida hace efecto llamada. Lo que implica que es posible que otros entren antes de que la cosa, no sé, implosione. Habla un poco de la reflexividad. Lo que dice George Soros, que una vez que la cosa sube, pues muchas veces sigue subiendo simplemente porque entran nuevos inversores. O sea, que igual es una bitcoiner encubierta que está diciendo, aprovechad ahora que se está hablando de esto y la subida llamará a nuevos inversores. ¿El precio aún tiene potencial alcista? No lo sé. Puede ser que esté diciendo eso, puede ser que no. Dice, además, entre beca. ¿Por qué sube? Bueno, le preguntan a Rebeca, ¿por qué sube? Y entonces dice, Rebeca, pues sube porque Estados Unidos ya permite invertir en Bitcoin y otras criptomonedas a través de fondos de inversión. Lo cual le da un barniz de seriedad a la inversión. A ver, los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos, que es a los que se está refiriendo, como su nombre indica, son ETFs de Bitcoin. No ETFs de Bitcoin y otras criptomonedas. Que al menos se podría haber estudiado esta parte. O sea, si los ETFs están de moda ahora mismo es porque no hacen más que entrar miles de millones de dólares para comprar Bitcoin a través de dichos instrumentos. Bitcoin y no otras criptomonedas. O sea, por lo menos vengamos preparados a meter miedo sobre Bitcoin. O sea, no digo que digamos verdades, pero al menos no falsedades tan obvias. Y ahora entra en el tema de la manipulación. Dice, los grandes inversores están incentivados a que siga subiendo. Bueno, los grandes y los pequeños. A todo el mundo que está invertido en algo le interesa que siga subiendo dicho activo. Pero dice, y como están incentivados a que siga subiendo, lo manipulan, ya que es un mercado no regulado y no supervisado. A ver, yo en este tema de la manipulación y demás, me gustaría que cuando hablan de que Bitcoin está manipulado, expliquen cómo se hace esto. O sea, cómo se manipula un mercado de un trillón de dólares, de más de un trillón de dólares, que cotiza 24 horas al día, 7 días a la semana, sin que esto te explote en la cabeza. O sea, ¿cómo lo haces? Imprimes, o sea, creas dólares de la nada y te dedicas tú a comprar, compras en una bolsa, arbitra. O sea, exactamente, ¿por qué, de qué manera se manipula este precio? O acaso los que tienen mucho, lo que hacen es que se apalancan y compran mucho más y esperan que, bueno, de alguna manera esa operación les salga bien siempre, porque eso es arriesgado. Y si te apalancas mucho sobre tu stack para luego vendérselo a los otros, pues puede ser que tú te apalancas mucho y no vengan los otros nunca. O puede ser que te pillen y pierdas todo tu dinero. Entonces, no sé hasta qué punto esto es así. Realmente los que tienen mucho, por lo general, lo tienen simplemente porque compran y aguantan, pues como Michael Saylor y tantos otros, que compran y guardan Bitcoin y ya está. Y no hacen cosas raras. Hacer cosas raras es muy arriesgado. Entonces, eso de la manipulación lo dicen como si fuese fácil. Si fuese fácil, todo el mundo manipularía activos grandes y pequeños y se haría rico, porque no hace falta que el mercado que manipules valga un trillón de dólares. Si fuese fácil hacer esto, pues lo harías con empresas también que valgan 100.000 dólares y sería algo que podrías hacer hasta Rebeca en su casa. O sea que bueno, sí, la manipulación, ok, ¿no? Lo dices también para que dé un poquito de miedo. Y luego, bueno, dice dos cosas que realmente no me voy a meter demasiado porque dice, como sabéis, Bitcoin es altamente demandado por sus actividades criminales, whatever. Rebeca cita el estudio ese de Chain Analysis que hemos comentado en estos mañaneros hace unos meses, porque de hecho este estudio de Chain Analysis estaba en juicio ahora, porque Chain Analysis no es capaz de verificar que nada de lo que supuestamente era ilegal es ilegal. O sea, parte de algunas heurísticas, dice, oye, el que está moviendo dinero de esta manera, pues posiblemente esté haciendo algo ilegal. ¿El qué? Pues no está claro. Igual es un político moviendo dinero, ¿sabes? Que también sería ilegal, pero no sería trata de blancas, como es lo que dice esta mujer en la entrevista. Y luego dice que el consumo de energía de Bitcoin es enorme, bueno, como si esto fuese malo, de nuevo. Bueno, Rebeca y sus comentarios que salen en televisión. Para disfrute y gozo de los Bitcoiners. Pero no solo son los expertos generalistas, si es que eso existe, los que demuestran poco conocimiento. Y es que, como decía, también hay un informe de JP Morgan, hablando del halving, que no tiene demasiado sentido. Habla del halving y habla del precio de Bitcoin a futuro debido al halving. Dice, el halving reducirá a la mitad la recompensa a los mineros. Bien, hasta ahí todo bien. Dice, esto lo que hace es que el coste de producción suba, al menos en relación a la rentabilidad que te ofrece minar. O sea, la producción de Bitcoin costará más porque la rentabilidad será menor. Actualmente, ese coste de producir Bitcoin lo calculan en unos 26.500 dólares, que me parece que es el mismo que usan otras empresas. Y después del halving, pues se doblaría a 53.000 dólares. Pero, dice, debido a la menor minería esperable después del halving por la menor rentabilidad y el hecho de que habrá menos mineros que sean rentables con ese nivel de subsidio, pues se reducirá la hash rate, lo cual reducirá el ajuste de dificultad y hará minar más fácil. Y entonces, el precio de producción final que estiman será el de 42.000 dólares. Ok, el precio de producir Bitcoin subirá hasta 53.000, pero bueno, dicen, debido al ajuste de dificultad, pues 42.000. Pero luego dice, el coste de producción de Bitcoin influye en su precio. Lo cual ya no está tan claro. Y es que, dicen, como el precio de coste de producción será 42.000, ese será el precio de Bitcoin después del halving. Pero, a ver, el coste de producción antes era de 26.500 y antes ha sido mucho menor. Y en todo ese tiempo, el precio de Bitcoin ha sido otra cosa totalmente distinta. O sea, yo no he visto el precio de Bitcoin a 26.500 clavado en los últimos meses y cuando el precio de producir Bitcoin estaba mucho más abajo, debido a la dificultad más baja y demás, también vi Bitcoin subirse hasta 70.000. O sea, es verdad que este nivel de cuánto cuesta producir una Bitcoin ha servido, al menos como guía, para un rango inferior de precios. Es decir, para el rango bajo, pero no como el precio que tiene Bitcoin. O sea, es verdad que muchas veces ese precio de producción ha sido como la base, el suelo del precio de Bitcoin, pero no el precio exacto de Bitcoin. O sea que, pues sí, todo esto que dice el informe se va a producir, pero no quiere decir que el coste de producción de Bitcoin sea 1, ese vaya a ser el precio de Bitcoin. Porque el precio de Bitcoin tiene, entre otras cosas, pues la expectativa de que el precio vaya a subir o vaya a hacer otras cosas. Y vayamos a lo que dice Lacalle. Daniel Lacalle, hablando de los ETFs de Bitcoin. Dice, antes del lanzamiento de estos ETFs, decía, lo que no entiende la gente es que el ETF no va a subir el precio. Es decir, no se lo llevará a 60.000 dólares. Es que además dijo 60.000 dólares, lo cual es un poco desafortunado. A ver, este comentario se dice mucho y realmente no es erróneo. O sea, es verdad que de repente haya formas de demandar Bitcoin, eso no es malo per se. O sea, tú puedes crear muchas maneras de comprar Bitcoin y que la gente no compre Bitcoin. El ETF lo que ha permitido es que mucha gente compre Bitcoin y mucha gente ha comprado Bitcoin, lo cual se ha llevado el precio a 60.000. Y es que en el caso de Bitcoin tenemos que la oferta es conocida y la demanda es totalmente desconocida. Es lo que sorprende, digamos. Entonces, es arriesgado decir que Bitcoin no se va a mover porque, bueno, la oferta es la que es y la demanda es también la que es porque realmente la parte de la demanda no se sabe y claramente la demanda ha sorprendido al alza. En otro punto, además, y me parece que es relevante esto, dice, en otro punto compara Bitcoin con el agua. Dice, algo finito, algo valioso, pero que no es caro. El agua, por lo general, no es cara. Y yo diría, pues, a ver, sí, es verdad que el agua no es cara, pero depende de dónde. Y aquí es donde me parece que falla el análisis de la calle. Y es que el precio del agua en el desierto, por ejemplo, es muy caro. Si tú no tienes acceso a agua, el agua que es vital, pues te subirá mucho de precio. Y ahora mismo se podría decir que estamos en un desierto de activos invertibles. Y es que no encuentra la gente dónde meter su dinero para que este mantenga el valor y esté exento de riesgos derivados de lo que hacen los países y los gobiernos y los bancos centrales con sus divisas. Así que en ese desierto de activos invertibles, Bitcoin sí que destaca y Bitcoin sí que es algo positivo. Y de hecho, eso es lo que hace que la gente lo demande. O sea que Bitcoin es como un vaso de agua en el desierto. Me parece que eso sí que sería más apropiado y no tanto compararlo con el agua en general. Porque cuando el agua abunda, realmente el agua no vale nada. Y bueno, a ver, todo esto me parece que da un poco una idea, unas pinceladas de cómo está el percal en los medios. Y no ayuda a una población que necesita Bitcoin. El hecho de que las personas en los medios y las personas, hasta los influencers, economistas y demás, tengan estas opiniones sobre Bitcoin o digan estas cosas que en muchos casos no están respaldadas por la realidad. Pero dicho esto, los Bitcoiners también usamos el miedo para vender. Solo que vendemos a un público menos mainstream. Al final, lo que más pesa no es lo que digan estos o lo que diga yo. Lo que importa es el agregado de personas, de actores y el precio de Bitcoin. Y el precio de Bitcoin está claramente dando señales de que va bien. Si no, pues no se podría... Si no, no estaríamos viendo esa subida de precio. Y en opinión de Fringe Economics, demasiadas señales de precios altos como las que estamos viendo hoy puede ser en algún momento contraproducente si no sabemos gestionarlo bien. Dice Fringe Economics, todo el mundo está en su derecho de celebrar esta acción a corto plazo, como quiera. Pero lo que sugiero hoy es que desde el punto de vista kármico y psicológico, cuanto menos se esfuerce la situación y más humildad se muestre, más uniforme y coherente será la propagación de Bitcoin por el resto del mundo. Y es que es verdad que el precio de Bitcoin está subiendo mucho y eso puede llevar a los Bitcoiners a comportarse o a tener comentarios que pueden ser, como dice Fringe, contraproducentes. Dice Fringe, Piensa en esto. Celebrar, haber ganado una cantidad exorbitante de dinero o tuitear furiosamente sobre tu éxito va a hacer dos cosas, ambas con las que estoy de acuerdo. Primera, va a alejar a la gente como yo, Fringe Economics, que piensa que ese comportamiento es generalmente sinónimo de fraude. Y segundo, va a excitar a los inversores con una sofisticación inferior a la media que buscarán riquezas rápidas y no serán las manos firmes que Bitcoin necesita para convertirse en un éxito perpetuo. Y me parece muy apropiado. Es verdad que, como he dicho hoy, en los medios muchas veces se dicen cosas negativas sobre Bitcoin, pero cuando el precio de Bitcoin sube tampoco es plan de que los demás nos pongamos ahí como locos a gritar que Bitcoin va a tope y que es lo más y que solamente va a seguir subiendo. Porque no hace nada bueno o nada demasiado bueno por Bitcoin. Dice Fringe, Todavía estamos en las primeras etapas de este noviazgo con el resto del mundo y como en cualquier buena relación o amistad en tu vida hay que evitar ser demasiado intensos. Esto os hará pasado a todos los que habéis tratado de comenzar una relación y habéis empezado muy fuertes. Bueno, pues hay que relajar el tema al principio para no asustar. Y dice Fringe, Cuanto más tiempo dediquemos a establecer expectativas razonables que el Bitcoin pueda superar fácilmente en lugar de prometer demasiado y no cumplir, menos tiempo tendremos que presumir de tener razón. El viaje es la recompensa o como dice la Biblia, Cuando viene la soberbia, viene la desgracia, pero con la humildad viene la sabiduría. Proverbios 11.2 Pedimos desde aquí humildad a los medios, así que tengámosla también nosotros. Dejadme 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com que los sábados envío temas sobre Bitcoin, así en concreto, un artículo sobre Bitcoin que analice en profundidad algún aspecto. Y también podéis ayudaros al tipo que me ayudáis si decidís comprar Bitcoin a través de Relay. Podéis hacer esto para disfrutar de un descuento y conseguir Bitcoin de manera rápida, fácil y segura. Y podéis guardar ese Bitcoin para que sí que sí esté en vuestra custodia, para que se mantenga seguro en vuestras manos si lo guardáis en una Bitbox, que es un USB que te permite la autocustodia de tu Bitcoin. Puedes comprarte ambos con descuentos usando los enlaces que están en la descripción del podcast. Y Europa quiere Bitcoin. A colación de la reflexividad de la que hablaba antes y la idea de que otros también querrán entrar en Bitcoin ahora que el precio está subiendo, vemos un par de cosas interesantes ocurriendo en bancos que operan en Europa. El primero, Morgan Stanley, que ha cambiado el prospecto de un fondo europeo de empresas. Un fondo que tienen, que básicamente invierte en empresas europeas y que ha cambiado su prospecto para poder invertir en Bitcoin. Lo cual no deja de sorprender. Y es que, claro, comenta el analista que estaba tratando esta noticia que invertir en empresas europeas es difícil porque no hay demasiado crecimiento. Y teniendo en cuenta esto, es posible que los gestores del fondo estén buscando encontrar ese crecimiento en otros activos, concretamente en Bitcoin. Y por eso hayan cambiado el prospecto para así poder invertir en empresas europeas y además en Bitcoin para meter un poquito de crecimiento al fondo. Esta exposición a Bitcoin, dice, el prospecto será como máximo de un 25%, lo cual es un poquito menos que el 28% que BlackRock dice o decía el otro día en una carta a sus gestores que sería la exposición ideal, óptima a Bitcoin. Un 28%, por otra parte, que me parece brutal. Si esto fuese lo que hiciesen, te digo yo que es mucho Bitcoin si fuese el 28%. Pero bueno, ese fondo de empresas europeas lo meten en el 25% y BVA por su parte también ha permitido, ha creado un instrumento para replicar la rentabilidad de Bitcoin comprándote un bono, un bono que ha creado Fidelity que básicamente te da el precio de, te da el valor, el precio de Bitcoin, lo que hace el precio de Bitcoin, la rentabilidad de Bitcoin. Y bueno, como veis, un par de instrumentos que permiten comprar Bitcoin si no puedes comprar Bitcoin desde Europa a través de tu broker o de tu banco. Básicamente están buscando crear los raíles para que la gente compre Bitcoin porque están viendo que la gente quiere comprar Bitcoin y al final, pues esto es un negocio y la gente querrá venderle a la gente lo que la gente quiere porque así gana dinero. Y los bancos, bancos de inversión, ganan dinero con esto. Y hablemos un momento de la identificación digital europea que parece ser que ya ha sido aprobada por 335 votos a favor y 190 en contra. Pese a ser voluntaria, esta identificación digital europea será obligatorio tenerla para optar a ciertos puestos de trabajo, solicitar plaza en una universidad, ir al médico, pedir un préstamo o alquilar una casa. Me recuerda un poco, no sé a ti si haces memoria, me recuerda un poco a la voluntariedad de una vacuna que te hacía falta para salir de casa. Hemos mejorado en cualquier caso, o sea, hemos mejorado con estas cosas. Yo recuerdo en los campos de concentración que se pusieron de moda, con aquello del nazismo y tal, en aquellos campos se obligaba a la gente a trabajar pero realmente el trabajador o no dejaba de ser voluntario, o sea, tú podías decidir no trabajar. Es verdad que eso conllevaba tu ejecución, pero bueno, era voluntario. Ahora no te matan, simplemente pues te impiden hacer cosas si no haces voluntariamente lo que te dicen que hagas. O sea que hemos mejorado y se preguntaba a este respecto Cris Carrascoza si será esto lo que hagan para meterte las CBDCs, las monedas digitales estatales y te dirán que es voluntario pero que solamente que sin ellas no puedes comprar según qué cosas y en este sentido quiero recordar una charla que tuve el otro día con César Meseguer, un jurista que ha influido en muchos casos en el pensamiento de Huerta de Soto sobre el tema del dinero y demás y con él tuve la oportunidad de hablar un momento en un evento que se hizo en la Universidad Francisco Marroquín este fin de semana y César resulta que es bastante bitcoiner y decía al respecto de las CBDCs decía cuando vi lo de Bitcoin y vi que los estados lo perseguían dije ah, pues esto debe ser bueno porque si los estados lo persiguen debe ser bueno y luego cuando vi lo de las CBDCs que tratan de copiar Bitcoin dije bueno, esto debe ser cojonudo porque si han tratado de perseguirlo y no han podido y ahora tratan de copiarlo esto de Bitcoin debe ser lo más y eso fue lo que hizo a Borja Meseguer bitcoiner en sus palabras así que, bueno, sí un comentario al respecto de las CBDCs que me parece relevante y también en unión con esto tenemos que hablar de la propuesta de valor de Bitcoin que es precisamente evitar el verse obligado por los gobiernos a hacer cosas que no quieres por mucho que sean supuestamente voluntarias decía Balaji el otro día que el propósito de Bitcoin es destruir el estado de bienestar y devolver el poder al pueblo dice Balaji detiene Bitcoin tanto la máquina de guerra de Putin como la impresora de dinero de Powell desfinancia a la policía secreta y a las ONGs que piden la desfinanciación de la policía premia a los lugares que atraen a inmigrantes cualificados y castiga a los que no pueden proteger los derechos de propiedad hace todo esto rompiendo el modelo de negocio del estado centralizado del siglo XX rompiendo tanto la incautación de riqueza del comunismo como la impresora de dinero del keynesianismo porque Bitcoin dice es dinero inembargable y política monetaria no manipulable mi ley en este sentido ha tratado de perseguir el problema de la creación de dinero por parte de los gobiernos el otro día anunciaba cambios de ley para castigar la impresión de dinero para financiar al gobierno y es verdad que se podría arreglar el problema de que los estados impriman dinero de esta manera penándolo lo que pasa es que las leyes las puede cambiar el siguiente presidente que esté en Argentina o en el país que sea entonces realmente que lo prohíba o lo permita la ley no es tan bueno como que sea directamente imposible que es lo bueno que tiene Bitcoin que es que no puedes cambiarlo entonces me parece en ese sentido más seguro que tratar de penalizar estos comportamientos así Bitcoin dice en una palabra Balaji restaura el gobierno consensuado simplemente no se hace lo que no se ha consentido hacer la consecuencia de que Bitcoin haga todo esto eso sí es que el uso explícito de la fuerza estatal unificará a los liberales de izquierda y derecha contra los neoconservadores y los neoliberales destrozando y rehaciendo la brújula política es probable que eso empiece después de este ciclo predice Balaji y será una lucha que hará que 2016-2024 parezcan los buenos viejos tiempos así que disfrutad como John Candy y es que en la necrológica de hoy para cerrar el mañanero tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy la triste muerte de no otro que el actor John Candy muy conocido por muchos papeles pero que me gusta particularmente en la película de solo en casa película en la que participó además gratis nunca jamás cobró nada para aparecer ahí y murió muy joven como digo así que nada recordad esto y tened en cuenta que es mejor disfrutar ahora porque luego nunca sabes cuando tendrás que dejar de disfrutar a las bravas así que nada compartid este contenido para que llegue más gente y así podáis podáis disfrutar de conversaciones sobre esos temas que claramente son los temas que te interesan con otras gentes búscame en twitter arroba abertogomajomera puedes comprar bitcoin a través de relay puedes guardarlo en una beatbox para así autocustudiar tu bitcoin y joder que largo me ha quedado hoy así que nada ya estaría bien